Mamarre, 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 mamarre Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al diablo que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan No vete hasta abajo, estamos llegando Mamarre, 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 mamarre Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al diablo que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan No vete hasta abajo, estamos llegando Miren y rebotan, 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 rebotan Miren y rebotan, 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 rebotan No vete hasta abajo, estamos llegando Vamos arriba de todas las atletas Más que tiene la venta, la mula y la culeta De la cintura y el tobillo Y ya más que en ese mundillo Saliendo, sabe que es lo que pasa Por el cachoncillo Miren y rebotan, 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 rebotan Miren y rebotan, rebotan Qué worden con este mundillo Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Me tienden al aliento vos que se bota Y yo pa' te voy aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Cómete hasta abajo, estamos llegando No pete hasta abajo, me está golpeando Esto es un mambo lindo de todas las aletas Porque tiene la venta de muros y las estionetas La cintura de tobillo y también tiene ese muntillo Saliendo saber qué es lo que pasa por el caldocillo Toca de lo fino fino ¡Muy bien!